Sara Noemí nació con una discapacidad motora en sus pies y eso hace que sus manos sean más ágiles para desplazarse por cualquier terreno. Y más idea aprender se trata, pues anhela convertirse en una profesional. Para alcanzar esa meta, Sara asiste a la escuela rural de la comunidad de Potosí abajo, 10 kilómetros al noreste del municipio de Quilalía, al norte de Nicaragua, donde cursa el primer grado de educación primaria. Su madre siempre supo que al nacer Sara enfrentaría el mayor reto de su vida y eso le permitió convertirse en su primera maestra. Asimismo buscó alternativas para que ésta se sintiera incluida no solo en la escuela, sino también socialmente. En el hospital le han dicho a ella que es un retraso psicomotor el que ella tiene. Ella platica bien, habla bien, le gusta el estudio y le gusta que la traiga clase. Ella no tiene un andarivel, por ello es que su madre debe cargarla en brazos y caminar un poco más de 4 kilómetros de la casa al centro educativo. Pero a pesar de las dificultades, es una de las primeras estudiantes en llegar al salón. Bueno, pues en el traslado me toca a ella caminar la tuto y es duro porque queda como más de una media hora de casa aquí a clase. Bueno, pues al andarla mucho a ella se me duermen las manos porque pesa. Como no camina, ella solo sentadita en la silla o si no, camina así en el suelo. Y ella ha echado callitos así en la mano, en la rodilla. Le cuesta tomar el lápiz, pero en expresión oral ella es muy activa. Siempre está activa en lo que es la participación a la hora de comentar sobre algún tema. Como está en la etapa de aprestamiento, estamos con los trazados gráficos y ella, con ayuda de la mamá, ella va mejorando. En contra de todo pronóstico y discapacidad, Sara Noemí ya empieza a hacer sus primeras tareas y su madre dice sentirse feliz porque pronto podrá su niña leer y escribir. Si usted desea apoyar a Sarita, puede comunicarse al número 8854-6207. Ella necesita vitaminas, leche, pampers, ropa y juguetes para distraerse.